¡Prepárate para la batalla! Selecciona a tu héroe. ¡Prepárate para la batalla! 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 ¡Un toque a distancia! ¡El enemigo eliminado! ¡Viva desde aquí para ambas tapicajes! Uno, a cero. Preparo para la batalla. Selecciona a tu héroe. ¡Viva! ¡Viva! 3, 2, 1 Ahorita regreso Ok, potenciado ¡Vamos a detenerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila con él! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!